bienvenidos a una nueva tertulia de hobby consolas en esta ocasión como no podría ser de esta manera vamos a hablar de los nintendos y tenemos aquí con nosotros con todos ustedes david martínez que vuelve a las tertulias hola que tal claro que sí después de un merecidísimo y corto descanso estoy aquí dándolo todo hola doctor nick hola haters por favor hola qué tal hola qué tal cómo va ese gorja pues va bien tío tú vas bien así a ver si voy a vacaciones también porque me acabo en la leche con la tontería los achaques hablando de los médicos ese rollo de esas cosas y don daniel quesada hola traigo los que nos ha dejado bruno en la otra tertulia que hace fantasmas están muy buenos reparte reparte no te cortes bueno vamos a hablar de nintendo en el momento que se llaman hostes pues decir me he comido una azafata me he comido de las de yakuza una hostia de yakuza bueno vamos a la de nintendo nx chavales ha surgido este la cosa rumor y rumorificación y cuasi cuasi cosa que será cuasi filtración si cuasi filtración de que podéis ver aquí detrás en estos instantes que nintendo nx va a ser una especie de consola portátil en la que se puede extraer la pantalla yuca y los mandos opiniones al respecto vamos a ver primero al césar lo que es del césar decir que esto proviene de una filtración en el medio euro gamer sí correcto lo que indica bastante fiabilidad yo me los creo es el medio euro gamer el que a día de ayer se hace eco de esta filtración que tiene bastante sentido encaja con todo es esa rumorología inicial que se dijo estará en medio camino entre una portátil y una consola de sobremesa y luego ya podemos profundizar más y lo haremos sobre todo lo que tiene este hardware pero a mí me parece que sí que va a ser así que esa smx decir también que ellos en el artículo aseguran que no ha sido sólo una fuente sino que han sido varias que no es que se lo hayan escuchado algún insider que tengan por ahí y que juegue que euro gamer aparte de que con ese euro gamer también fueron los que filtraron de ps4 año que al final termino siendo verdad o sea que yo creo que como dices tú es para creérselo bueno y se lleva oyendo desde hace mucho también no sé qué decir efectivamente concuerda con todo lo que se supone que pensamos pero si efectivamente una vez he estado la presentación tío ya quiero quiero a gozar a mí me gusta yo me voy a mojar venga a mí me gusta la idea es verdad que no no es esa revolución que parece que nos vendieron con aquello de no no haremos ese nl3 porque porque es súper guay y tenemos que nos roben la idea no me parece súper evolucionario porque yo que sé incluso psp se puede conectar a la televisión con un cable envidias y cualquier consola portátil hoy en día yo creo que se puede enchufar la televisión pero la idea lo que parece que proponen x que es aquí lo que realmente parece interesante es el hecho de que tú tengas una estación conectada a la propia televisión y que no sé yo no entiendo de temas técnicos que a lo mejor digo una locura pero que tú al conectar la propia nx a esa estación se vea mejor no que lo que que lo que cuando juegas tú en la portátil no sé si me explica vuelve a ser de ese vuelve te ha explicado si es un poco lo que sucede con los aparatos de realidad virtual que tú tienes el casco por un lado o lo que va a pasar con psvr y luego una maquinita que sirve de procesador para aumentar esas capacidades de la play 4 normales que tú cuando juegas en tu portátil se vea con los gráficos que te ofrezca el hombre el en principio tegra y que cuando conectes a esa le dé la potencia extra y se vea mejor como álvaro quería salsa no debería hacer eso lo que lo que debería haber sido nx desde un principio wii uu o sea wii uu perdón claro no no es efectivamente la la evolución lógica de wii uu no es es el por fin que cuando cuando vimos wii uu te dijimos vale como era pero entonces te dijeron no es que el el gamepad el gamepad no se puede separar más de y dije vaya mierda no perdón vaya no probé subiendo porque vio en un duplex vale lo probé subiendo a la habitación de arriba y ya no llegaba me subía con el gamepad y ya no llegaba bueno no dije eso porque no sabes que la estafa es una parte del trípode de la de esta aquí sí justo cámara bueno vamos vamos a poner la nota seria porque es que si os vais os vais os vais en primer lugar wii uu efectivamente tenía dos procesadores pero no servía para ofrecer una experiencia diferente en este caso lo que esperamos es que el tegra que ya hablaremos de él pero que es un procesador potente para dispositivos móviles te dé una experiencia a la resolución que soporte esa pantalla que es menor y la base te daría mayor resolución es que si no pero pero no te daría un juego diferente y no no puede no diferente no pero obviamente que técnicamente sea superior que tú veas el brezo de wilde en la portátil y se vea tal que así que al conectar a la tele digas coño este es el brezo de wilde no sé yo wii uu no sería nada descabellado de los primeros títulos del juego de la consola por lo menos compartiesen vamos a decir el motor en la versión portátil si es que finalmente es esto con wii uu muchos juegos van a salir al mismo tiempo en las consolas y que luego veamos esa mejora de nx como celda de igual por ejemplo que se supone que se va a ver mejor en nx o eso dijeron con lo cual no puede ser no es que yo creo que en ningún momento llegaron a decir que se que se fuese a ver mejor que va a ser distinto exactamente lo mismo claro se va a averiguar en wii u que en nx y llevo un montón de tiempo al fiasco en mi opinión bueno en cuanto a mí sí sacar una consola igual de potente que la anterior pero es que ellos con la salvedad de que ahora sí podemos llevarnos la portátil que me parece guay en el sistema que han existido han existido varias veces en que en que nx no salía para para suceder a wii uu para competir con ellos sino que iban como que iban a estar al mismo nivel y por eso es pues eso la evolución de wii uu es wii uu bien hecha a ver ya ocurrió con nintendo gamecube y wii no observamos un de hecho mucha gente decía bueno wii va a ser gamecube con esteroides luego en realidad los juegos eran exactamente iguales prácticamente iguales pero en el caso de wii el cambio de control era tremendamente revolucionario que aquí no me parece que haya un salto dentro de un orden claro sin embargo o sea yo creo que me gusta a mí me parece muy interesante la idea de de que tú estés jugando a celda en tu casa y de repente dices coño que me tengo que ir y cojas así pero a lo que quiero llegar es ya que no parece que vaya a haber un salto técnico relevante o ninguno en absoluto el concepto de que me voy a la consola donde quiera eso va a propiciar decir bueno no es una consola con la potencia de las otras consolas pero como me la puedo llevar me la voy a comprar en lugar de las otras yo creo que se trata fundamentalmente de una estrategia de mercado es wii uu no se pudo comunicar bien porque la gente no sabía que era una consola diferente no se vendió todo lo esperado vamos a vender en x como una consola realmente diferente a ver si así si se vende y hay otro factor que no nos está hablando mucho es que parece que nintendo quiere va a unificar ya se van a dejar de sacamos una consola de sobremesa y una portátil sino que en x va a ser las dos cosas es decir ya no van a no van a hacer esa esa diferencia lo cual también es es curioso y es como un poco apostar por por sus pues eso por su fortaleza creadas portátiles crea 3d será lo que lo que lo petaba en la familia nintendo o sea que también es interesante si lo que pasa que la ventaja competitiva que te da es lo que decíamos antes o sea comparado con un nvidia sil que me ofrece al margen de obviamente los juegos de nintendo eso los juegos de nintendo ya claro pero que decir después del éxito entre comillas el streaming perderías tanto el streaming de juegos de pc como la posibilidad de jugar 4k pero es que yo creo que el usuario nintendo tampoco es algo que esté muy interesado como que no no sé vamos pero hay mercados aquí decir teniendo en cuenta el éxito de plataformas de ese tipo como midi así de otras que nos permiten hacer portátil conectar la portátil a la tele nintendo lo va a petar en ese o sea hay mercados como para que nintendo revolucione de verdad a conseguir una base de jugadores tan grande como con ds wii o sea me parece un concepto un cambio práctico pero no me parece revolucionario en absoluto dado los tiempos que no haces el sentido seguimos hablando de que esto es un rumor si a lo mejor luego es otra cosa yo creo que se nos escapa que aunque aunque yo me creo esto yo creo que aquí falta información y que quizás hay algo más que que todavía no sabemos lo que se nos escapa no sé quizás todo lo relacionado con el tema de de caballos arcartuchos y demás no sé yo creo que falta algo de información importante en todo el asunto pues sí si nintendo nes mini classic es la respuesta de nintendo a unas consolas piratezcas y chinas que lleva habiendo un tiempo en el mercado que más a los chinos un saludo a todos los chinos un saludo a todos los chinos yo creo que esta es la respuesta de nintendo a todas las jxd y demás tablets con mandos físicos que además eran compatibles con un mogollón de emuladores se podían conectar a la televisión y es que esta no es muy probable que no tenga ninguna de esas opciones no lo cual también va a partir de la opción de volar nada lo que lo que sí que es probable que lo lo pensaba de jair es que que sí que sea compatible con todas las apps de nintendo para móviles sino que sea en plan pues eso pokemon go jugar a pokemon go ahí en vez del móvil no creo que el propio tablet se puede usar como teléfono pero juegue que sí que que desde que salgan aquí sí que sean compatibles que todas las aplicaciones sean tanto para ios android y eso pero nintendo para jugar a pokemon go tienes que tener una conexión de datos eso es a lo que vamos ya entonces estamos hablando de psp go y ya no es el éxito que tuvo estaríamos hablando de ps vita con conexión bueno pero pero eso no es descabellado del todo en el sentido de bueno a lo mejor pokemon go no pero lady lighton que acaban de confirmar que va a salir para móviles quizá ellos dicen vale nosotros tenemos nuestro hardware de base por si acaso alguien quiere jugar a nuestro juego de nintendo en el hardware nuevo no funciona bueno por lo menos podemos seguir vendiendo ese mismo software que estábamos diseñando lo podemos seguir vendiendo para móviles es decir que puede ser una especie de salvavidas en función de que en previsión de que los móviles se carguen en el mercado de una plataforma a lo que van todas porque el microsoft también está haciendo lo mismo a todas tienden a yo saco lo mismo en un amplia gama de formatos y de soportes y tú elige el que más te guste pero vamos yo sigo sin verle la ventaja a nx si no hay una mejora de potencia con ese supuesta base de la que hablaba bueno no sé es que no lo sabemos yo que sé ya ya wii al fin y al cabo era más revolucionaria en el sentido de guau cómo mola muevo las manos bla bla y realmente lo con potencia pues eso lo que hablamos antes y mira cómo lo petó a lo mejor nintendo esta vez consigue consigue vender la consola al gran público de una distinción de un aumento tampoco era la consola más potente y también lo petó y vendía mucho más igual esta vez consiguen venderla bien a pues eso al público general al público casual al público lo que sea y la consola lo peta pero es que el concepto de hoy era mucho más atractivo me parece estamos en cuenta ahora dile tú a una gente a esa gente que no juega mucho a videojuegos que va a poder jugar a videojuegos en su tele en un mando que se va a poder llevar o sea no sé hasta qué punto esa gente que no juega mucho se va a ser arraigada por tener una plataforma en la que va a estar todo el día jugando parece un concepto más no vamos a decir hardcore porque sería demasiado pero no lo veo yo como para ampliar un mercado que si es una plataforma y todo parece indicar que va a funcionar bajo android es muy probable que incluya en mí que tenga un interfaz mucho más asequible para el usuario no hardcore como decimos y que se le pueda vender como bueno tienes este aparato que no es un nuevo trasto que enchufas a tu televisión sino algo con lo que ya te sientes cómodo y es muy parecido a lo que llevas en el bolsillo el concepto me parece más vendible el de la portátil o sea que decirle a esa misma gente que va a poder conectar esa portátil a la tele es lo que no acabo de porque será probablemente gente que no juegue mucho a consola que no sea un usuario entonces las típico de play 4 de xbox 1 entonces se la vende simplemente como una portátil es que como al fin y al cabo la consola la opción de elegir si tú solo quieres jugar en modo portátil no quieres enchufar nunca la televisión pues sole tú o sea yo creo que ahí está el están jugando un poco con eso están intentando atraer a a ambos públicos porque por eso el jugador hardcore es el que juega en televisión por dice vale pues tengo mi consola pum la enchufa la tele y el otro si quiere llevársela no sé yo estoy de acuerdo contigo en que no es en que no es wii en ese sentido aunque no va no parece claro es que no va a toda la gente que en su vida se había enfrentado a manejar con un mando un juego en 3d eso reducía a la mínima expresión y no es que tú estás en igualdad de condiciones que el tío más hardcore del mundo es un control que vale para todos insisto en que creo que se nos escapa algo que todavía no sabemos y que ahí puede recibir la el truco el gancho que atraiga no lo sé no lo sé a mí ya digo que a mí me parece súper interesante el concepto ese de tenerlo tan fácil lo de poder estar jugando y llevarte volver a tu casa y voy a enchufarla o sea así de verdad va a ser así a mí eso me mola porque además como soy alguien muy de mi momento oye para venir aquí me tirado una hora de viaje en metro me habría parecido bien la hostia estar jugando en mi casa y de repente decir me voy pum la enchufo y al metro estoy jugando pero eso es pese vita insisto bueno eso también era neo geo x god tenía una base que que enchufadas a la tele a jugadas prácticamente todas las nuevas consolas portátiles te permiten conectar a la tele pero al final acabo al fin y al cabo tanto 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 el ejemplo de neo geo neo geo al final eran juegos sí sí no eran juegos retro y pese vita pues pese vita ha quedado en lo que ha quedado pese vita pero eso es una cuestión ya de ventas sí sí no las posibilidades y cómo te vendo yo la consola es la misma sí que sí no no que ahí estamos ahí estamos de acuerdo pero yo pienso eso con celda y se me vamos que 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 no gana yo no iba a decir una cosa y me vengo arriba eso me vengo arriba exacto ahora por ahí van los tiros creéis que tendrá un soporte óptico dicho de otra manera va a tener discos y por tanto va a ser compatible con will you no no desaparece que van a ser cartuchis y apunta la tarjeta barra cartucho y descarga pero ahí hay exactamente igual que tres de ese ahí está la lo extraño y es que según estos rumores nintendo está le está pidiendo a los desarrolladores que la tarjeta sea que no que no sobrepasen los 32 gigas cual es muy poco teniendo en cuenta que los juegos pues un chart de 4 ocupan 50 y pico no tiene sentido porque hoy en día pues tener un almacenamiento físico pequeño o sea una tarjeta sd de 64 gigas o de 128 son muy baratas de producción a mí eso me huele a la como las limitaciones que había en xbox live al principio de los juegos del bazar sólo puede empezar 256 megas los arcades y al final salieron de 4 gigas y de lo que fuera puede ser una especie de guía inicial es decir oye hay que intentar comprimirlo ahí para que sea más barato quizás no sé yo es que esto ya es todo divagar pero quizás el tema los 32 gigas sea solo para el juego en versión portátil y lo que os comentaba antes a lo mejor tú cuando te compras el juego te descarga una serie de datos a la base que tienes en el sofá de la televisión y eso es lo que hace que lo que comentaba antes que en realidad a mí los cartuchos me parece genial si realmente son cartuchos como tal a mí me parece la hostia porque eso significaría que volver otra vez a la época de cartuchos es que no habría instalaciones y que no habría tiempo de carga y no habría tiempo de carga efectivamente ya pasa en 3ds otra cosa que no pero pero por eso que volver en la consola de sobremesa que te traiga eso juega de mesa hace mucho que eso no será hombre sino eso es true pero bueno también eso permite lo que permite en 3ds que no voy a decirlo amigos pero el pirateo está ahí en ese formato físico y más aún con sistema android corriendo por detrás y si Nintendo está jugando con eso también porque a ver no nos vamos a engañar la gente cuando sabe que una consola se piratea con facilidad es como ostia me la compro que aquí tengo un juego gratis pero Nintendo no vive de vender consolas vive de vender juegos no creo que le interesa tener un parque de consolas grandes por supuesto pero no le interesa que una consola se piratee a menos que se venda de manera masiva más radical que ninguna otra compañía con incluso bloqueo regional y cosas así que no tienen las demás o sea que se cuida mucho de que no oye vete todas a ver pero yo ya insisto en que una máquina con cartucho y con android funcionando debajo pues va a ser un festín de todas formas según lo que hizo pero gamer creo que no o sea que confirmaban que no va a correr con android sino que va a utilizar un un sistema operativa en un operativo de nintendo que también a saber no sé creo que pero eso pelea con la posibilidad de correr las aplicaciones de móvil no si no si ellos las diseñan específicamente lo que decía antes diseñan una para para android otra para ios y otra para el sistema operativo que tenga nintendo nx que a saber que a mí otra cosa que tampoco está hablando es que parece que juega si utiliza un tegra entonces no o sea no no va a ser una consola cara o sea igual nos presentan en x y nos dicen venga que vale 200 pavos y nos caemos todos como hostia pues nombre es que se fue uno de los errores que tuvo wii u la lo que había por dentro las tripas era súper barato lo caro era el mando de hecho no se calculaba que un mando costaba 200 250 euros el mando entonces claro una cosa muy loca y ha habido evolución desde entonces como para que eso ahora mismo porque lo van a hacer otra vez le salga más barato el que el mando el sí claro lo que es la portátil vamos lo que no vas a la consola en sí tiene que tener una pantalla obviamente hermosa también si necesitan hermosa de wii u si de lanzamiento sale a 200 euros pues dices a pues mira en comparación con las otras pues sí pero yo que sé es que es que claro como no sabemos muy bien de qué naturaleza va a ser ese mando a mí lo que me sorprende es para el usuario base de nintendo el nintendero que tiene su 3ds y su wii u esto que le aporta porque si no va a haber una mejora gráfica pues hombre y obviamente yo creo que los juegos los juegos al fin y al cabo o van a ser compatibles o sacarán versión para nx pero entonces pero es el ejemplo que ponía álvaro si celda sale para esa consola el cambio para nintendero es guau puede empezar mi partida en mi casa y sigo porque en 3ds no puede jugar a ese claro yo creo que eso es lo que ellos pueden tener en mente otra cosa es que más allá del público ultra nintendero eso sea atractivo para el gran público o sea a mí no me parece suficiente claro y que para volver a dejarme el dinero siendo nintendo y teniendo las dos consolas decir pues bueno si voy a jugar en wii u pues juego en wii u este es otro puede llegar a sacrificar el no jugarlo pero por ejemplo y no comprarme pero para comprarme una play 4 pero para otras cosas distintas quiero decir para público nintendo sale pikmin 4 que es muy probable que va a ser así pikmin 4 salen solo en nx y no en wii u pues la el atractivo es me empieza mi partido en casita y ya que me voy a la casa de la novia entonces ya no hablamos de una coexistencia de los formatos no hablamos de que nintendo quiera en ese caso abandonaría wii u uno de los juegos de lanzamiento como se está rubando el último a ser pikmin 4 y ya va a ser uno de los primeros como dice dani o podría ser vamos que no aparezca en wii u pues sería el último lo claro yo creo que habría había versión nx y versión wii u había las dos claro pues yo creo que están hablando gran exclusivo de wii u decía que era paper mario a partir de ahora todos sí sí claro van a salir en ambas y dejarán de salir wii u pero relativamente poco bien clarísimas vamos yo si sale que sigue si sale en marzo siguen saliendo juegos de wii u hasta finales de 2017 y se acabó para mucho como es esto que los últimos años suelen ser encima de ellas dan sin refritos y serie classic de nintendo y cosas así no se va a embarcar nadie en un desarrollo gordo claro para una consola que cada vez va perdiendo siempre y cuando el concepto sea este que seguimos diciendo que esto es esa revolución pero yo insisto si al final perdón si al final las las consolas la versión sobre mesa de nx como wii u van a estar en potencia a la par a lo mejor es que a ellos no les supone un esfuerzo de más desarrollar un juego tanto para una como para otra o sea quiero decir a ver yo estoy con vosotros en que en que una vez que salga nx wii u perderá fue entre comillas pero juez si no les cuesta demasiado desarrollar desarrollar plados no sé qué problema hay que según vaya pasando el problema es muy sencillo wii u ha sido una consola que no ha cumplido con las expectativas de venta las third parties han abandonado a wii u ahora mismo no hay un margen de crecimiento nintendo no puede alimentar una cosa que no le permite crecer que cada vez va decreciendo cada vez los usuarios van pasándose a otros soportes donde si tienen juegos de third parties y demás y la propia nintendo ha dicho bueno se acabaron los exclusivos para wii u tiene que apostar por algo con capacidad de crecer es la propia ley de mercado la que obliga a nintendo a dejar una consola aparcada y saltar a otra y en esa otra consola ya se puede preocupar mucho de mimar a los usuarios y a las third parties porque como empecemos por la línea de que llega el final de año y aparece en assassin's creed en otras consolas pero no en nx aparece fifa en otras consolas pero no en nx está bien tío ya está de a wisoft si entramos en esa bueno el assassin's creed si tuvo entrega pero pero es que después es no se ha venido rumoreando también de los el último año más o menos incluso con confirmación de algunas de estas compañías muchas compañías third party se estaban pensando desarrollar para nx entonces mi pregunta es hemos presupuesto que eso significaba que iban a sacar los mismos juegos que en ps4 y y quizás no se refiere a eso por ejemplo electrónica sino que va a sacar otro tipo de juegos para nx es decir nintendo ha tenido que enseñar a las third parties el concepto de su máquina y ellos han dicho si les interesaba o no si esta gente que les interesa hacer juegos para nx va a hacer los mismos juegos o está apostando por hacer juegos móviles si corre con un cegra empezarán a hacer juegos en unity no chorra pero si harán juegos cuyo desarrollo quizás no será tan ambicioso sobre todo en inversión pues entonces entramos en el mismo pero hay el mismo verete que con will you que es que muchos nintenderos pese a lo que les gusta el mundo nintendo y tal se sentirán defraudados y las expectativas de ventas quizá bajen si luego lo que me ofrece la consola no es lo que me ofrecen otras yo creo que los nintenderos no están defraudados con will you vamos al fin y cabo will you no ha tenido títulos third party han dado acojeado acojeado es un paño muy muy caliente pero no quiero decir pero ha vivido una sequía absoluta pero no sé si en títulos third party pero luego en exclusivos en la que más tiene pero si eso está guay y son juegos que todo nintendero disfruta en el fondo de sus corazones no conozco ningún nintendero incluido gustavo a cero que no le hubiera gustado tener además los otros juegos porque el preferir no tenerlos es un concepto absurdo hombre obviamente ya me vale con esto es si ya te vale con esto pero la realidad es que ese ha sido uno de los motivos por los que no se ha vendido mucho y ese es otro de los motivos que luego en consecuencia hace que no salgan más cosas y que haya una sequía tan bestia luego en definitiva te estás privando de poderlo jugar si sólo tienes esa consola no puedes que está aprendiendo muchos juegos pensar en gustavo acero y en esas conversaciones que teníamos cuando salió skyrim que iba diciendo bueno pero yo voy a tener celda fijaos el tiempo que ha tenido que esperar bueno cuando salga el tiempo que habrá tenido que esperar desde que la gente jugó skyrim en playstation de lo que ha caído tanto que incluso va a ser una remasterización antes de que salga el pobre gustavo que dice bueno yo es que este juego de rol medieval y tal no porque va a salir celda va a salir celda va a salir celda bueno pasa que eso es una cosa inherente a nintendo y a celda de desarrollo de los celdas siempre han sido horrible para los otros juego de rol y tal pues lo que ha tenido que esperar hasta xenoblade crónicos que ha estado un poco si te vas en un shooter si han tenido es platón pero cuántas entregas de battlefield y call of duty y demás es hemos tenido hasta que llegamos voy a prever los comentarios de aquí abajo y van a decir pues me da igual porque para tener cuatro batres y mediocres cuatro seis y medio que el precio de un splatoon que me lo están actualizando pero si eso es por reflejar todas las cosas que a mí me parezca bien yo no digo que sea malo digo que puedes tener un juego brillante pero eso implica haber esperado cuatro años o cinco años jodido esperando a que saliese yo quiero yo creo que vamos que cualquiera está gozoso de esperar si el resultado es tan excelente como es generalmente las producciones de nintendo ahora es eso no entiendo no creo que haya nadie que no quiero jugar a lo demás y prívame de eso otra vez en una nueva consola porque la haces pero medio yo insisto yo creo que aquí hay algo que nos está moviendo porque lo que comentabas tú sí si tantas compañías third party ya han dicho ubisoft hace unos días en la reunión de esta de inversores ha dicho nx tal tenemos una pinta si tantas compañías están insistiendo en que en nx es porque hay algo tiene algo interesante porque quizás como otra plataforma más a la que portar sus juegos de ios android y también seamos un poco vamos a ser un poco lógicos del mismo modo que no tendría que rabia el que no tendría sentido en esta tertulia que nadie dijera que nx tiene muy mala pinta y va a ser un fracaso no precisamente si parece que estáis todos contra mí yo estoy en ningún caso en un principio no la hemos visto así que es arriesgarse a hacer un juicio muy precipitado y tal a devaluar un producto que ni siquiera has visto pues igual que nosotros en la junta de accionistas de ubisoft no van a abrir la puerta diciendo chavales hemos decidido que nx no tienen pero pero si no si no pues interesante no no dirían nx desde luego si están haciendo todas las declaraciones es porque confían conservadoras conservadoras yo lo que estoy viendo es que nadie ha dado nombre de juegos ni claro de momento yo todas las declaraciones que he visto el apoyo parece importante claro iban en la línea wii no en la línea wii u en la línea de una consola pues eso casual de que van a sacar juegos de ese estilo efectivamente no no tenemos el mismo entusiasmo por ejemplo que hubo con la realidad virtual que la gente decía no no es que el apoyo a oculus a vive o a playstation vr va a ser salvaje y vamos a trabajar desde ya y todas las compañías pues me parece un ejemplo perfecto porque lo veo más o menos igual o sea decir la realidad virtual las compañías la apoyaron enormemente pero luego el público era como y todavía sigue siendo como una realidad virtual y aquí parece lo mismo es como parte que las compañías apoyan x pero todos la miramos como uff pero es que si no tiene potencia las compañías salieron diciendo tres títulos en desarrollo para vr tuvi confirm el título pero tenían tres juegos en catálogo para vr y todavía para nx hombre otra cosa que todavía no se van saliendo con esa por ejemplo el proyecto ni 2017 para nx confirmado lo cual hombre puede ser que no pero el principio apunta a que el esquema de control debería tener una faceta clásica también porque va a ser igual que en ps4 igual y no sé si empecé también pero algunos juegos hay ahora lo que están diciendo las compañías me parece muy del libro y ya está no vea ni entusiasmo exagerado hombre hay cuidado tenemos dragón pues 11 que eso en japón y fuera de japón si lo sacasen va a ser un absoluto pepino el remaster llámalo como quieras de dragón pues 10 también el del mmo de wii y no sé qué más tenemos justin efectivamente sí lo confirmado no no hay más los arrumoreados más pero 4 como hombre esa es fácil decir es más bros igual que mario kart es fácil bueno sí pero no creo que haya un mario kart ya me trae un pokémon es muy fácil y todo eso sí pero lo que no es fácil es decir no sé vamos títulos importantes de camino pero efectivamente de hacer partir nadie ha dicho esta boca es mía yo estoy preparando el yo qué sé creo que hay mira que confluyen dos personas teniendo razón aquí y es que como dice alonso hay algo que falta por un atractivo adicional una cosa que va a ser lo que decida la virtud fundamental de esta consola y no creo que como dice como dice dani va a ser el precio hombre está claro que la principal baza de nx va a ser plantarse en el mercado de las consolas con un precio sensiblemente inferior yo creo que luego si la tecnología es lo que se espera pero si es una envidia shield pues tendrá que costar lo que cuesta una envidia shield que no es barata debería ser más barata que incluso la envidia shield no la envidia shield la envidia shield tv la que se conecta al televisor es barata pero la portátil es un poco más cara yo creo que esta consola debería tirar por ahí por ser más barata pero también aspira un margen de mercado mucho mayor que el de nvidia shield yo me mojo como he dicho antes y yo creo que va a estar entre los 200 250 euros si es esto más algo más yo creo que por ahí va por ahí va a andar y a mí me parece joder super atractivo que una consola nueva con este gimmick que decíamos de poder llevártela a cualquier sitio cuánto costará xbox one el modelo tradicional cuando salga en x va a estar por debajo de ese precio no sé ya con xbox one está ahora 340 está en 249 pero con xbox one s saliendo estas navidades no saliendo en agosto pero bueno saliendo en agosto el modelo tradicional bajará de precio que a lo mejor te estás encontrando hombre aquí ten en cuenta también que sale con celda de lanzamiento que eso también es potente si te la meten en uno si la consola pongamos imaginemos que la consola sale de base a 200 y te venden 250 claro un pack de 250 y te la llevas con el celda yo creo que eso vendría como churros ya que eso sería como dale venga tiene más pinta de que nos van a venir con algo que represente este tipo de juego si con nintendo land 2 sí o como unos hijos que demuestren las virtudes de poder pasar de la tele al portátil algo así me imagino porque no sé cómo porque es un concepto extraño pero es lo normal en este tiempo de propuestas lo que pasa que igual no porque la propuesta es tan poco revolucionario es que el fondo que igual sacan directamente un bundle con celda y lo petan yo creo que esa es la idea porque lo que estuvo que se me ocurren muy pocos juegos que pudiesen si no 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 se me ocurre nada que pudiese aprovechar eso para dar todavía puede volver el mundo jugar en la tele a la vez la wii y que haya dos cosas distintas no sé si volverán a error yo creo yo creo que no porque vamos de hecho aún una ya con con celda brezos de white decía que que era que había tenido mucho lío a la hora de eso del tema car todo es claro no del tema en el gamepad se ve el mapa y de hecho pues brezos de igual también han confirmado que se puede jugar con el mando pero de wii u o sea que ni siquiera tienes por qué jugar con él os vais a cagar cuando en navidad salen el par nintendo nx con la nueva versión de pokemon go para nintendo nx llamada pokemon gongs gongs que tenga algún tipo de jugabilidad o así no pero esto lo digo porque es verdad que parece que lo lógico es pensar que va a salir un nintendo land 2 pero me parece que nintendo está evolucionando de ese concepto de súper súper ultra casual para todo el mundo a algo un poquito más allá como es el caso que comentábamos en la otra tertulia con pokemon go se está yendo como a todo el público pero pero ya no es algo tan básico vale o sea ya tiene un sería mágico un mito mong pues sí no sé algo por ahí no sé entonces cuál es la killer app que tienen que lanzar en navidad para que funcione a lo mejor de sacarme de celda con algo eso que sea una evolución sobre lo que hemos visto ya de juego familiar algo un poquito más y además hablando de supongo que lo que damos por hecho es que se mantiene una fecha de lanzamiento bueno marzo marzo de marzo como en celda pero en realidad en la celda es el que no está confirmado cuando sale sabemos que nx sale en marzo 2017 y que damos por hecho que la salda en 2017 pero todo puede ser que la versión de wii u llegue antes no lo creo es que en un hipotético retraso de la consola no creo soportaría salir a la vez que escorpio por ejemplo o quedaría totalmente yo creo que sí yo creo que sí porque creo que escorpio va a costar una millonada de salida con todo lo que supone que ofrece de 80 núcleos y los teraflops que hablamos tanto yo creo que escorpio va a ser un desembolso interesante los teraflops y los billetes si quieres comprártela yo creo que son conceptos muy distintos y que no habrá muy pocos jugadores que estén dudando qué hago me pillo la nx no lo sé oye igual sí es que la nx no tiene la flor o sea uno de ellos pero bueno no tiene teraflops que va a tener tiene cerro coma yo que sé claro tiene megaflops el megaflops bueno ya no nos comunican tío está puesto en cámara diciendo que se nos acaba el mismo presidente de la empresa si esto fuese nx ahora cogíamos la cámara y seguíamos con la tertulia en otro sector la revolución tío si esto cuando la presenten va a ser como como cuando presenta un gusto portátil la veremos en la gamescom yo creo que sí la nx yo lo dudo muy claro es que se habla de septiembre yo creo que nintendo va a su rollo y no creo que aparezca de repente mañana dicen pasado mañana tenemos direct presentación de nx tal cual y de la enseñan de repente bueno y se hacen es un día de los de la gamescom pues se va todo el mundo a ver la nintendo direct vamos a ir nosotros vamos cerrando el chiringuito decimos de despedida que decimos que hay decimos que se suscriban así sí sí que nos vamos a tomar el motion que tome muchos twinkies de moco salud y de moco y en algo suscribirse también a del emotion darle a me gusta sí darle a no me gusta y que hagáis de vuestra vida un teraflop y que si hemos acertado si cuando hacen un cien x hemos acertado algo de todo lo que se ha dicho aquí que recordad que lo visteis claro el 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 rollo primero primero pero claro pero 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 ellos ahí lo leyeron aquí lo estamos diciendo un poco fanboy de un poco fanboy pero no 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 yo lo he visto bien pero si yo soy sonier como voy a ser a nintendero esto y son y eso dice la peña de la peña de que soy sonier y me pide mi dimisión así que ahí está sonido de misión yo me voy yo me voy hasta la próxima